Aplausos 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 Te adoro a ti, yo te adoro a ti Y al estar así, delante de ti te adoraré Te adoro a ti en mi corazón Te adoro a ti, yo siempre voy a estar Te adoro a ti, yo siempre voy a estar Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti Gracias mi amor, gracias padre para ganarme Gracias padre para ganarme, gracias padre para ganarme Que son las piñas, cuando no hay ganas Cuando el armozo me canto, tu misita voz es el reloj ¡Gracias, mamá! ¡Gracias, mamá! ¡Gracias, mamá! ¡Gracias, mamá!